... Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo en esta tarde, después de una larga reunión en la cual la antología popular 1972 ONG ha derimido y ha llevado a votación su tema en relación a las próximas elecciones presidenciales en segunda vuelta y todo aquello le hemos solicitado a nuestro presidente, don Manuel Araya Osorio se pronuncia al respecto de nuestra determinación Don Manuel, le cedo la palabra Buenas tardes, chilenas y chilenos nosotros, los nerudianos el domingo 17 de diciembre estamos y votaremos por Alejandro Guillén como presidente de Chile los nerudianos solicitamos que se amplíe la discusión en los medios estudiantiles de las obras de los nobles de la vida de la Mistral y Pablo Neruda solicitamos al señor presidente Alejandro Guillén una vez que se siente en la casa de los gobiernos la moneda que haga todos los esfuerzos para dar un término final a un plagio de la antología popular que está hostilada por años y queremos que esta obra que los regaló nuestro premio Nobel Pablo Neruda sea que efectivo en su gobierno don Alejandro Guillén como presidente de Chile muchas gracias a todos los chilenos y chilenos a votar por Alejandro Guillén que es la única alternativa que los queda porque el fascismo no los puede gobernar nunca más en Chile muchas gracias gracias don Manuel todas a votar por Lille gracias gracias Gracias.